En el tiempo de navegar, como en el cerebro, en la gente, en la vida básica, el poder de un árbol, el cordón es el hombre. Música ¡Ale, viejo! ¡Sí, por ahí nos pidieron poner la rabia, pariente! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo!